Granada e Israel han alcanzado un acuerdo comercial para impulsar la ciencia y la tecnología. El Ayuntamiento de la capital granadina ha mantenido un encuentro con la embajadora de este país en España para lograr esta alianza institucional y comercial. Precisamente el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se ha reunido esta mañana con la embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordón, en el edificio consistorial donde han mantenido este encuentro con el que confían que sea positivo para el desarrollo de la ciudad. Bienvenidos, estamos a lunes e iniciamos la semana repasando algunas noticias que nos deja la actualidad de este lunes 27 de marzo, último lunes antes de que llegue la Semana Santa. Repasamos las principales noticias en titulares. El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido en la Fundación PTS la presentación de la decimosegunda convocatoria de proyectos de investigación donde Granada tiene más proyección. La pasada semana el Ayuntamiento de Granada junto a la Asociación Atisa colocaron la primera piedra de Ciudad de Perros, un espacio de acogida en la vega granadina para aquellos animales abandonados hasta que estos sean adoptados. Coviran Granada y el Granada Club de Fútbol lograron cerrar un fin de semana redondo para el deporte de la ciudad. El cuadro de baloncesto se impuso a Ucán Murcia el sábado, mientras que el equipo de Paco López ganó cerca del final al Real Oviedo. Abrimos Crónica Municipal hablándoles del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que este lunes ha mantenido un encuentro con la Embajadora de Israel en España, en el que han acordado la creación de una comisión institucional y comercial en torno al desarrollo de proyectos tecnológicos y científicos relacionados con la defensa, la biotecnología y la gestión del agua. Pero la página municipal de nuestro informativo tiene también otras noticias. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y la Embajadora de Israel en España, Rodica Radián Gordón, han mantenido un encuentro en el Ayuntamiento de Granada para avanzar en la consecución de una alianza institucional y comercial permanente dirigida al desarrollo de proyectos de interés común relacionados con la ciencia y la investigación en ámbitos como la defensa, la biotecnología y la gestión eficiente del agua. La Embajadora israelita ha mostrado su interés ante el prestigio mundial de Granada como potencia mundial en materia de ciencia, innovación y tecnología que avalan, entre otros proyectos, el futuro If Mindones o ser sede en Europa del Centro de Investigación relacionado con la computación Adialab. Vamos a establecer una comisión y un grupo de trabajo que nos permita no solo conocer, como les decía anteriormente, todo el espacio que se pueda desarrollar desde el punto de vista científico, sino también las posibilidades de inversión en nuestra tierra de las empresas de Israel. Hemos partido de algo fundamental y es que al final esta tierra, esta ciudad, y lo acabo de describir con el recorrido de hace unos días con Adialab, esta tierra, Granada, es un espacio de concordia. Yo espero que muy brevemente ya pondremos las bases de esta colaboración más cercana y más concreta. Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada ha presentado el programa municipal de prevención de adicciones con el que se pone a disposición de los jóvenes la información y las herramientas necesarias para que puedan luchar contra esta lacra que se da cada vez más en edades más tempranas. Junto a estas adicciones clásicas, también se contemplan prestar una atención fundamental al uso abusivo de las nuevas tecnologías y se contempla el trabajo en red con la policía local y los servicios sociales comunitarios en materia de prevención de adicción entre los jóvenes. También se ha presentado el Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas que se desarrollará los días 3, 4 y 5 de julio en la Universidad de Granada. Por último, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada lamenta el menosprecio del alcalde socialista de la ciudad, Francisco Cuenca, hacia la Semana Santa al dar la espalda otra vez y poner en peligro la seguridad de un acto cofrade de cuaresma. En esta ocasión, al vía crucis de la hermandad Zaydinera de la Luz y el Trabajo el pasado viernes. Así lo han manifestado esta mañana el portavoz y coordinadora del Partido Popular en el consistorio, Luis González y Eva Martín. Tras además vivir ayer otro desprecio del alcalde del Partido Socialista, según ellos, en el pregón del costalero celebrado en el patio del Ayuntamiento y el que no estuvo presente a pesar de que durante 20 minutos dio largas y puso excusas para justificar un retraso para empezar el acto que debía presidir y que luego no apareció. Los populares recuerdan que no es la primera vez que esto sucede. La Federación de Cofradías también ha mostrado su malestar y repulsa por la situación de inseguridad vivida el pasado viernes. Desde el PP se preguntan además qué acciones de promoción tiene previsto el alcalde poner en marcha para ayudar al sector del turismo durante esta próxima Semana Santa y si hay algún presupuesto contemplado para ello. Les hablamos ahora sin dejar la crónica municipal de la capital granadina de los perros. Y es que hace unos días el Ayuntamiento de Granada colocaba la primera piedra de su futuro centro de acogida de animales abandonados en el marco de su compromiso para garantizar la protección y el bienestar animal, reducir el abandono y promover la adopción en colaboración con todas las asociaciones. El Ayuntamiento de Granada ha colocado la primera piedra de su futuro centro de acogida de animales abandonados en el marco de su compromiso para garantizar la protección y el bienestar animal, reduciendo el abandono y promoviendo la adopción en colaboración con todas las asociaciones. Ya se han activado las obras para la creación en un enclave estratégico de la Vega de Granada de una ciudad de perros en la que los animales podrán disfrutar de naturaleza y de los mejores cuidados hasta que sean adoptados por una familia. Cuando hablo de conciencia colectiva, lo digo porque la sociedad va dando pasos, cada vez hay más mascotas, las casas, tenemos que ser conscientes de que requieren un mínimo de condiciones. Este centro va a ser un centro con magníficas condiciones. Cada vez, además, hay más números de mascotas, hay más casas que tienen mascotas, que tienen perros, por la compañía, porque vamos creciendo en edad y hay más gente también sola, porque cada vez se produce después de la pandemia la necesidad de tener activadores muchas veces y no solo gente, sino también mascotas en la familia. Y en este caso, nosotros tenemos que dar pasos para seguir avanzando en esa conciencia colectiva. Lo estamos haciendo en el día a día de la necesidad de que las condiciones de nuestros animales domésticos sean magníficas. El Ayuntamiento dispone de un servicio de bienestar animal y de recogida de animales abandonados desde el año 2008 gestionado por la empresa Atisa, que será la encargada también de la nueva construcción. Tal y como han explicado la gerente de protección animal de Atisa, Alejandra Larcon y la arquitecta del estudio que ha realizado el proyecto, el nuevo centro de acogida se ha planteado a semejanza de un sistema urbano abierto, teniendo un espacio flexible ideado para el esparcimiento adaptable a las necesidades de acogida que puedan surgir y con los cheniles organizados de forma modular con patios de recreo individuales, una red de patios interconectados, zonas de paseo, clínica y quirófano. Los cheniles son reinterpretaciones de la casa de perro tradicional con la ventaja de que son construidas a partir de un molde para su prefabricación en serie, lo que permitiría la ampliación ilimitada del número de cheniles en apenas 48 horas en el caso de emergencia porque el centro aumente en el número de animales. La unidad de policía adscrita realiza 1.600 actuaciones en Sierra Nevada durante la temporada de esquí. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha destacado hoy en Granada el reconocimiento del que goza el núcleo de esquí por la labor que desempeña en la estación invernal. Sanz ha visitado además el Parque Tecnológico de la Salud donde ha presentado la convocatoria de proyectos de investigación 2023-2024. No ha sido la única visita de representantes de la Junta de Andalucía que hoy ha tenido la ciudad granadina que, recordamos, mañana acogerá el Consejo de Gobierno del Ejecutivo que preside Juanma Moreno. El consejero de la Presidencia Interior, Antonio Sanz, ha presidido en Granada el acto de presentación de la duodécima convocatoria de proyectos de investigación de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Centra, que ha dado el resultado de la selección de 21 proyectos para cuya ejecución se van a destinar casi 500.000 euros durante los dos próximos años. Sanz ha destacado que supone la mayor inversión realizada en esta convocatoria pública desde la puesta en marcha del centro en 2005. Del total de proyectos que han concurrido a esta convocatoria, en torno a un centenar, los 21 proyectos seleccionados son los que han obtenido la mayor puntuación en la última fase de evaluación científica, en la que se han valorado criterios como la idoneidad del equipo de investigación, la actualidad, innovación e impacto de la investigación, el alcance y la transferibilidad de sus resultados y su calidad científica. Apostar por nuestros investigadores es apostar por Andalucía y eso es lo que queremos seguir haciendo e impulsando desde la Fundación Centra. Y no solo a través de estas convocatorias, en el marco del trabajo que desempeña a mi compañero del Consejo de Gobierno, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, desde el Gobierno estamos destinando cada vez mayores recursos en materia de IMA, de MAGI, de Investigación, Desarrollo e Innovación. Desde el año 2019 ha sido una evolución hasta alcanzar los 413,5 millones de euros estos años. De las cinco líneas de investigación contempladas, la relacionada con la protección del medioambiente es la que ha tenido un mayor número de proyectos. Le sigue las líneas dedicadas a familia, conciliación y juventud y la destinada a analizar los nuevos estilos de vida después de la COVID-19, seguida de la titulada Andalucía en el escenario global, con tres proyectos y de la línea Andalucía como elemento de identidad en sus relaciones con el resto de España y el mundo. Los trabajos seleccionados van a beneficiar en torno a 200 investigadores adscritos a diferentes universidades y centros de investigación. La Universidad de Granada es la que cuenta con el mayor número de proyectos seleccionados. Desde el año 2005, la Fundación Centra ha financiado un total de 213 proyectos de investigación con una inversión de más de 4 millones de euros. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha visitado también la Estación Invernal de Sierra Nevada, donde ha querido agradecer la magnífica labor que realiza el núcleo de esquí de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de presentar el balance de actuaciones realizadas por este grupo durante la presente temporada y que en concreto han sido 1.600 actuaciones destacando las 312 inspecciones a establecimientos o los 342 auxilios humanitarios. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha informado sobre el comienzo de las obras del nuevo acceso a la Alpujarra Granadina. Esta primera fase, con una inversión de 10 millones de euros, proporcionará un trazado más seguro y directo de los vecinos de esta comarca, con la A92 y, por tanto, de la capital, gracias a que se ampliará el ancho de la calzada y se eliminarán curvas desde el puente de Tablate hasta la envasadora de Lanjarón. Es un proyecto antiguo que sacamos del cajón y que decidimos actualizar. Actualizar un proyecto supone muchas horas de trabajo, supone asumirlo a la nueva normativa y a una nueva circunstancia. Y han sido, por muchas horas de trabajo, incluso superar el trámite ambiental que por este entorno paisajístico natural hay que ser muy dedicados y cumpliendo siempre la ley. Peleamos con los fondos europeos porque sabíamos que esta infraestructura tiene un enorme impacto sobre la economía de la provincia de Granada, sobre la Alpujarra. Estos 10 millones de euros nos van a servir para acercar la Alpujarra a Granada, acercarla con la autovía para dar seguridad vial al acceso de la Alpujarra. Creo que esto es importante siempre destacarlo porque es la primera obligación de la Consejería de Fomento respecto a los más de 10.500 kilómetros de carretera de competencia autonómica garantizar su conservación y su seguridad vial. Suprimimos una veintena de curvas, que es importante. Se reduce el trazado en un 42% y eso es facilitar el acceso, que sea seguro y acercar a Granada y Alpujarra para poder vivir aquí y trabajar donde cada uno quiera o pueda. Pero desde luego vamos a estar mucho más cerca de Alpujarra de Granada. Granada mejora su comunicación con Canarias con dos nuevos vuelos semanales. La aerolínea Vinter inicia la ruta el próximo lunes con aviones de 132 pasajeros. Estos nuevos vuelos se presentaban la noche del pasado viernes y su puesta en marcha han despertado ya un gran interés. Los vuelos han comenzado a estar operativos desde hoy lunes. El aeropuerto Federico García Lorca de Granada-Jaén continúa ampliando sus conexiones. La compañía aérea Vinter ha presentado la nueva ruta que unirá Granada con Gran Canaria a partir de este lunes 27 de marzo con dos frecuencias semanales. Los vuelos saldrán de este Gran Canaria los lunes y jueves a las 8 y media de la mañana en horario insular para llegar a Granada a las 11.45. Mientras que la vuelta desde el aeropuerto Federico García Lorca está programada a las 12.25 y la llegada al archipiélago a las 14 horas hora local. Será operada con aviones en Brasser E195, E2 unos reactores silenciosos y de bajo consumo con capacidad para hasta 132 pasajeros distribuidos en dos filas de dos asientos con mayor espacio para las piernas y servicio de catering incluido en el precio del billete. La aerolínea facilita además de forma gratuita el enlace de estos vuelos con los interinsulares en Canarias en el caso de los vuelos en conexión haciendo posible llegar a diferentes islas del archipiélago canario por el mismo precio gracias a la amplia conectividad que permiten los vuelos diarios que realiza entre islas. La nueva ruta es una magnífica noticia para el crecimiento del aeropuerto y el impulso del turismo. Para sacarles el máximo partido y contribuir a la consolidación de los vuelos el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada realizará diversas campañas de marketing en el archipiélago entre ellas una presentación de Granada tanto a agencias de viajes como a público en general. La nueva ruta directa con Granada se convierte tras Jerez de la Frontera en el segundo destino andaluz de Vinter reforzando así la oferta nacional con la que enlaza Canarias con 15 aeropuertos de la península a través de 21 rutas y hasta 48 frecuencias semanales. La localidad de Santa Fe se hermanará con Granada en el 531 aniversario de las capitulaciones. El ayuntamiento de este municipio del área metropolitana ha previsto una amplia programación cultural y festiva durante dos meses en torno a la efeméride cuyos actos centrales son del 14 al 16 de abril. La localidad granadina de Santa Fe se hermanará con Granada capital en el 531 aniversario de la firma de las capitulaciones fiesta de interés turístico de Andalucía una fecha histórica cuyos actos centrales tendrán lugar del 14 al 16 de abril y en torno a la que se han organizado dos meses de amplia programación cultural y donde no faltan los actos festivos. Las actividades organizadas se celebrarán con total plenitud después de estar condicionadas en los últimos años por la pandemia y el enjambre sísmico. Santa Fe inició el año pasado el expediente de hermanamiento con Granada capital para las capitulaciones que este año será rubricado por ambas ciudades en la tarde del 14 de abril y que está más que motivada y justificada por los lazos históricos que unen a ambas ciudades tanto en el aspecto cultural como el artístico histórico y patrimonial. Las capitulaciones fueron un hecho histórico de gran relevancia no sólo para Santa Fe sino para España y la historia del mundo lo que hace que cada año el ayuntamiento de este municipio de La Vega celebre esta fiesta en la que muchas asociaciones colectivos organizaciones y ciudadanos en general tienen una participación activa. Se quiere impulsar la declaración de las capitulaciones como patrimonio inmaterial de la humanidad que este año cuenta como una exposición central con 56 grados latitud sur de Castilla a Tierra del Fuego de Guillermo Muñor Vera. La programación contempla también un mercadillo medieval infantil del 10 al 13 de abril la inauguración de la exposición de Santa Fe a América con Playmobil hasta el día 18 y de la edición número 20 de un certamen de pintura local. Además se celebra la novena edición de las conferencias colombinas el ciclo de cámara capitulaciones de Santa Fe o la decimotercera edición del torneo de gimnasia rítmica capitulaciones. A partir del viernes día 14 Santa Fe vivirá sus días grandes con el mercado medieval que se prolonga hasta el domingo uno de los principales atractivos de la fiesta y que traslada a la localidad a plena edad media. La firma del hermanamiento con Granada y el homenaje al almirante Cristóbal Colón el gran desfile del cortejo real y la recreación de la firma de las capitulaciones son otros actos a los que se suma la actuación de una banda de gaiteros bailes medievales o el festival música de los mundos este año con actuaciones como las de la guardia José Antonio García Frank Cortés Juan Cid Ansara Bay Salva Bermúdez Malamanera y Funcorama Baraca A esta programación hay que añadir la recreación del campamento militar medieval de Santa Fe en las puertas monumentales así como la apertura de puntos de información turística el festival de escolares o la visita guiada a los arcos monumentales además de otros actos como batucadas teatro infantil o un memorial de ciclismo la programación de las capitulaciones está organizada por el ayuntamiento de Santa Fe con la colaboración de la diputación de Granada y el patronato provincial de turismo fin de semana redondo para el deporte granadino tanto el Granada Club de Fútbol como el Cobirán Granada vencieron en sus citas ligueras en casa dando ambos un paso más que es importante en sus objetivos el primero en jugar fue el equipo de baloncesto que arropado por más de 6.500 personas lograron la octava victoria de la temporada en uno de los mejores partidos de la temporada ante Lucan Murcia triunfo por 88 a 67 el que consiguió Cobirán Granada el pasado sábado en el Palacio Municipal de los Deportes ante un Lucan Murcia que sigue en problemas y comienza a ver con temor el tramo final de temporada gran partido el de los nazaríes que vale por dos visto los resultados de los principales rivales por el objetivo de la permanencia con la baja de Lluís Costa por sanción y la de David Iriarte por molestias además de conocer la victoria de Manresa frente a Girona era momento de ver sobre el parque a jugadores que dieran un paso adelante y desde el minuto uno de juego así fue la primera parte tuvo un principal protagonista Yusu Endoye que dominó el juego ofensivo de los rojinegros con un gran acierto en tiros de campo frente a un Pustoboy que no defendió bien al interior senegalés que cuajó su mejor actuación con la camiseta del Coviran Granada aportando 20 puntos y 3 rebotes para 18 de valoración pero la segunda mitad fue otro compañero de Endoye quien se llevó todas las ovaciones de las más de 6.500 personas que fueron al pabellón municipal granadino Alex Renfro mostró todo su arsenal de recursos ofensivos y defensivos para convertirse en uno de los mejores jugadores de esta jornada número 24 de la Liga Endesa 20 puntos 11 rebotes y 7 asistencias para el base norteamericano que guió a los de Pablo Pín a la octava victoria de esta temporada con la que cogen una interesante ventaja sus perseguidores a solo 10 jornadas del final de la competición así valoraba Pablo Pín al final del partido creo que el palacio ha estado otra vez más increíble yo creo que ellos han notado yo creo que el palacio y la afición están notando que nosotros estamos dando un paso adelante que no nos hemos rendido durante la temporada a pesar de todas las dificultades que tenemos que hemos tenido con lesiones con la sanción de Lluís etcétera y el equipo no se ha deshecho y sigue trabajando al día a día y creo que el palacio también ha dado ese paso adelante con nosotros y entre todos pues estamos protegiendo este sueño de jugar en ACB y bueno pues muy contento muy orgulloso por el trabajo que hemos hecho y a trabajar ya para el siguiente partido con este octavo triunfo Gobirán Granada se sitúa en la decimoquinta posición de la tabla con tres victorias de colchón sobre el descenso que ahora mismo lo ocupan Real Betis y Carplus Fuenlabrada la siguiente cita de los rojinegros será histórica ya que el próximo domingo de Ramos visitarán el Wissing Center para enfrentarse al Real Madrid el fin de semana de victorias lo cerró no sin sufrimiento el Granada club de fútbol que se impuso por un gol a cero ante el Real Oviedo en el Nuevo Los Cármenes con un gol al final del partido que puede valer su peso en oro de cara al objetivo del ascenso directo a la primera división los granadinos se colocan con este triunfo a solo dos puntos del líder de la competición la sociedad deportiva Eibar sigue la buena racha del Granada club de fútbol en el Nuevo Los Cármenes y ya van 17 los partidos de forma consecutiva en los que nadie logra sacar los tres puntos del feudo rojiblanco las ausencias de Weisman y Uzuni convocados por sus selecciones además de las de Cavaco y Torrente por lesión obligaron a hacer cambios a Paco López algo que se notó en el transcurso de un encuentro que no tuvo un vistoso juego las ocasiones se repartieron para los dos equipos aunque las más peligrosas la firmaron en la segunda mitad del cuadro visitante Borja Bastón en dos ocasiones pudo marcar para los asturianos pero primero un gran Raúl Fernández y después el palo evitaron que el Granada se viera por detrás en el marcador los granadinos reaccionaron con ese tiro al poste y empezaron a mandar balones al área con la intención de batir a un seguro Brad que no había tenido serios problemas hasta que rozando el descuento en el rechazo de un córner Ricard Sánchez marcara el único tanto del encuentro ayudado por el toque al balón de Sergi Enrich en su lanzamiento así analizaba el partido el entrador Paco López la primera parte nos ha faltado profundidad nos ha faltado movilidad nos han faltado desmarques nos han faltado muchas cosas para precisamente pues que aparecieran los espacios que el Oviedo no te deja y bueno y lo positivo es que el equipo sigue creyendo hasta el último segundo ya no es casualidad que hayamos remontado partidos o ganado partidos o empatado partidos como el día de la Ponferradina en los últimos minutos porque el equipo no deja de creer hoy además no ha perdido la calma no ha perdido el orden y aunque ha sido evidentemente un partido feo por nuestra parte vamos a quedarnos con los tres puntos vamos segundos diez partidos sin perder seguimos sin perder en los cármenes ahora son todos finales todos finales y evidentemente que la tensión se va notando no solamente la notamos nosotros sino también los rivales y bueno tres puntos muy contentos y muy contentos sobre todo otra vez por la gente que ha llenado el estadio son nueve las victorias de los granadinos en 2023 y con estas no solo consolidan la segunda plaza en la clasificación sino que aprovechan el empate de Leibar para colocarse a solo dos puntos del cuadro vasco nueve partidos son los que restan también de la fase regular de esta liga Smartman y cada punto logrado puede ser vital para el objetivo del ascenso la siguiente cita será el próximo domingo de Ramos ante el Sporting de Gijón en el Estadio del Molino la jornada del martes estará protagonizada por cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas a partir de la tarde habrá temperaturas sin cambios o en ascenso en el interior los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 27 grados en la zona de la capital y loja 25 en Baza mientras que en la costa tropical lo harán hasta los 22 en la localidad del Salar las máximas registrarán 28 grados en cuanto a las mínimas en Granada las temperaturas rondarán los 7 grados 8 en Loja y en Baza bajarán hasta los 6 Motril no bajará de los 13 en Salar las mínimas bajarán a 8 grados tendremos vientos de levante en el litoral y variables flojos en el interior Terminamos estamos a menos de una semana del comienzo de la Semana Santa y en los templos granadinos ya están las imágenes montadas en sus pasos este último fin de semana se han desarrollado los últimos actos cofrades de la cuaresma algunos tan tradicionales como el Viacrucis con las imágenes de Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella al Cerro con San Cristóbal con imágenes de este acto nos despedimos mañana volveremos con la actualidad de Granada y su área metropolitana de la Estrella de la Estrella de la Estrella